¡Acá lo reconoció a todo el tíxtame, che! Aquí anda mi china, día 2, nos acabamos de despertar, le pegamos una lavada de cara ahora la vamos a comer estábamos hechos pingo de la pared de la garganta pero bueno, vamos a ver que conseguimos acá estamos en la terminal seguimos buscando donde comer llegamos a un lugar que está cerca de la terminal la picoquea un cubito de viva miren lo que esto, milanesita, arroz, ensalita, remolacha, tomate, mochuga con cebolla, ya no como, así que también lleva cebolla pajisito, un cubito y los pies una buena sopita mira lo que trae tu papá ¿qué tal está? como la hacía mi abuela ¿estás acordando abuela? ¿qué tal? muy rico bueno gente, y para cerrar el tema de la comida gastamos en total 3.500 pesos que dividimos en tres, que es 1.200, 1.250 algunos centímetros más tarde acá le enseñan como hace vodka le ha metido mitad de vodka literal que chile este se ha dado cuenta que le ha metido una banda ha hecho dos colores bueno, ahí trajeron un palandito para poner música el doctor le saca el marco a las chicas si, ¿de cual man es? ahhh, me paro de música la puta hijo de puta me han cortado la música que otra gente que encontramos a otro pubak que me ha reconocido de... de Emma tu nombre hermanito? Camilo Camilo ¿y de ahí? ¿cómo está pasando el manito? muy bien, como se vea el canal hermano dale un cago al pibe un abrazo grande hermanito dale un cago dale un cago toda la gente baila los tíos de Raymo postalco jugado con pintura re buena onda gente acá me encontramos con mi peluquero que lo acabo de ver me quita eso bueno, me atacaron saludos de ahí hola me atacaron esta puta madre mira lo que me hace por hoy ya vete a vos saludos 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 para la gente saludos para toda la gente linda y la gente fea si les saludos si les grabamos con pies que me han pintado que me hicieron nada con la cara mira el gordo Karen esta tomando champanel cham a ver papi champú a ver dos mejor que sean dos fuma fuma taqui vamos a hacer un retributo el que no tiene iphone, comienza a mover bien, bien, Manuel el traje es el si no, si no, si no si no, si no, si no parece una comparsa muchas gracias señoras de que te echas? comparta de que te echas? vamos a preguntar las taratugas vamos a preguntar las taratugas vamos a preguntar las taratugas esta rico veo que le falta hielo voy a comprar hielo voy a comprar hielo al lado de la comparsa la bolsita vale 100 pesos la tabanita es muy bien en el futuro de un color lo podemos hacer vamos a pedir más taratugas vamos a ver amigos la taratugas la pasas tranqui como fuera jugo, tranqui pero se macha como hijo de puta vamos a recargar el pololo vamos a ver el estado como estan los chavos estamos bien miré un poco la conciencia pero estamos bien como era doctor esto? para que? para perder la conciencia? perder la conciencia, náusea y arrecho 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 así que nada, la verdad que si pega pega, pega bastante esto es fuerte pero nada hay que rico si si hay que rico si si pero nada tienes que tomar mucha agua metiendo después para ver que esta seo en la zona 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 dije dije será mi compañera secundaria mira esto fichara fichara acá la encontré a mi compañera después de 10 años casi ya en la zona flor de la queña saludar para la gente hola todo bien se ha regalado un caramelito y yo agarre uno no 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 estamos acá acá estamos con un diablito le mando un saludo a todos ustedes hola que tal un saludo acá con Nico Carrezo y bueno que persona que me encuentras acá mi hermano che mira a quien me lo encuentras acá Nico todo lo che este es guamacé de la mierda bueno tengo un galante seco jajajaja miren loco una locura la gente vengo si cuantas tortillas 400 de queso camón y queso o caprese no hay no camón y queso camón y queso si para dentro si dame dos 6 horas y media después seguimos a otra con farsa buenísima vamos a gastar a todos reconoció ¡Buenas ondas! ¡Buenas ondas! ¡Buenas ondas! ¡Buenas ondas! ¡Lo metemos a los fusilados! ¡Buenas ondas! ¡Con los chiles! ¡Sí! ¡Sale el chico ahí! ¡Buenas ondas! ¿Dónde está la moto al barito? La moto está con los zorros... Buena onda la gente, la reconocida, ha podido fotos, todo... Estábamos viendo si nos metemos a los fusilados con el barito Yo lo vi con las fusiladas, literal, le quedo chau, digamos... Le encontramos boludo de vuelta, le encontramos primero en la Cosa World, y ahora estamos acá en canaleando, boludo... ¡Mirá cómo estamos! ¡Esto es el carnaval, amigo! ¡Esto es el carnaval, guacho! Seguimos acá en la comparsa con los chiles que nos traen ¡Buenas ondas! ¡Buenas ondas! ¡Buenas ondas! ¡표 Harvey! ¡Mirá! Chupimá, chupimá Chupimáары de lustro Chupimáары de lustro Chupimáары de lustro Muchas gracias a la gente loco que me esta saludando todo Pero me han hecho un par de talpingo rápido Y me han lleno de Raymamo y de talgo Eh, yo estaba talpingo Esperemos dos par de solas porque quiero subir este video Y Juanma Para Juanma no es Y Candela Y la moto Bueno gente como ya me quedo sin batería Estamos yendo a Bajoña, vinimos a la feria Con los chicos Pero vamos No creo que llegue a mostrarles que vamos a comer Pero bueno, estamos acá a una onda feria Una banda de puestitos Seguiremos mañana Bueno gente como última aventura no tengo voz Estoy liquidado Estamos con Farnesito Con todos los pibes Son casi las 12 de la noche Y posiblemente después vamos a bailar Pero ya veremos La verdad que estoy liquidadísimo Todo el día chupando Pero veremos si me da El cuero para irme a bailar Y si no, lo dejaremos de acá Nos pasó tremendo Que es lo que es todo el día Todo el día es joda Saludito Hola a quien? Hola gente, yo soy Nico Carrizo Gente, Nico, que? Nico Carrizo Nico Carrizo Sos turo Gurreo Jajaja Bueno gente, seguimos acá en un momento Y encontró otro seguidor a que me ha reconocido La verdad no sé como carajo hace ¿Tu nombre? René René, René Ré, tío René Acá me ha encontrado con un amigo de Buenos Aires Vámonos los pibes Vámonos La recorda Re bien, está espectacular Sí, de vos ¿Qué tal te pareció Jujuy? Nunca pensé que iba a haber una cosa tan hermosa como acá Y la gente, el pueblo, la comida, los paisajes, las experiencias espectaculares Me encantó La amiga de Buenos Aires dándose experiencia acá del carnaval Vámonos Vámonos Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Otro foco más ¿Cómo dice? Ronco Estoy de la garganta No amigo No sé si el que pingo ha tomado Creo que así vamos a cerrar el video Acá en la plaza de Gomahuaca Así que bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben, suscríbanse, denle like y comparten el video para mucho más contenido Y vamos a ver, hasta la próxima chiquis Nos vemos chiquis Que onda gente, tercer y último día Nos encontramos acá en Gomahuaca todavía No nos fui a matar el cara Vamos, miren con este Uh, no se ve un carajo ahí Ahí está Estamos aquí con este bello y hermoso paisaje Tenemos el monumento a los héroes de la independencia Pero miren lo que es esta vista Así que bueno Nos vamos a comer algo Y después capaz que vamos a una invitación O una comparsa Amigo, no puede ser que todos los días los conoce Ya se dieron cuenta de nosotros los mismos colores Porque somos los mismos comparsa ¿Qué onda gente? ¿Está bien? ¿No es un beso? ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay No, estamos ebrios Muy ebrios Bueno gente, después de camino un par de cuadras No, cante victoria, culiar Hemos conseguido un lugar para comer Posiblemente para que quede seis minutos todavía Estofada de sobuco Estofada de sobuco Estofada de sobuco Matambre a la plancha Me pinta el matambre con sopita ¿Será lo mismo así? Sí, es que sí Lechuza culiada, no le queda nada Ya no, no le queda nada No queda nada O otro aca del fondo Pero no sé si hay algo Ya perdí la esperanza Bueno, conseguimos aca el tofado de cordero Con arroz, con fideo Así que vamos a ver Me trae ajícito Me trae ajícito Me trae ajícito Me trae ajícito Que rico Es para la papa La invitación de Juan Manuel Ortega ¿Está picante? Está picante Jajajajaja Ay, amo Filtros mal miren lo que es este platito que tal, mayonecita puede ser? si, muchísimas gracias mira papá lo que es este cordero aprecienlo con fideito tostado y con arrozito adentro gente, llegó el momento de la degustación vamos a probar el cordero a ver no amigo, toda la manteca la carne no se va a tener corto no, no tengo corto con un poquito de mayonesa en detalle de mayonesita no amigo está saco rico nunca había probado el cordero está muy pero muy sacado muy riquísimo así se come un plato gente hasta con el pan le saco el juguito todo está de Jánim lo de Jualma está muy rico de agua con la sopa amigo, miren la sopa que me trajo en la alanda ay que rico si, si chaca, el señor me entiende no, está picante la gira, me metí en la sopa se ha vuelto, se diga así es el cuarto vaso que me va metiendo que tal está la sopita comandé? usted no aprende, verdad? usted no aprende, verdad? tengo fuego en la boca no, está muy rica la sopa que lindo que comí acá tres días después un toque como es la plaza de Humahuaca estoy con los chicos y voy a mostrar un poquito el tema de las ventas que venden acá en primer plano acá en la esquina tengo todo lo que son lentes de sol que valen entre 800 mil pesos y acá pueden ver la plaza y acá hay adornos, recuerdos, juveniles llaveros acá hay más cositas la caja de la costaba super que tal? bien bonito que precio tiene la llave? 3200 3200 miren, esa alfada que está la billetera aquí están 1200, 1800, 1700 la que estás tocando de una 1700 acá hay más cositas miren llaveritos de todo se puede encontrar acá está real miren los diablitos qué zarpado que está ¿qué precio están? disculpa ¿a? a 2000 ¿2000? no sé lo que están miren un poquito de ajedrez qué zarpado que está ¿qué precio está esto? los de chiles son 3200 en el barco de chiles chau qué dios qué buenísimo que están diablo, me ha reconocido a mí acá lo ha reconocido a todos los de chiles este tiene los cuernos más grandes que los míos saludo, caché tiene una huaca hay que chuparte no puede más aquí está bien la remera, amigo me está en la tanda ché, está linda la remera me compraría una pero tiene que ser grandísima ¿cuánto están los collars? estos 3.000 estos 1.000 ¿la remerita? esos más largos 5.000 ese es como para dar 3 vueltas 3 vueltas ¿la remerita? 3.500 bien, cazuelita 5.000 otros precios miren están re lindos pates junto a adornitos el búho sé que tiene un significado eso no me lo acuerdo buena suerte ah, buena suerte creo que era esto para colar la llave para adorno ropa los gorros y para los que son amantes de las tortillas rellenas no conocen lo que son estos ya les voy a mostrar mira, tortillas rellenas jamón y queso queso y choclos salami y queso caprese completa queso, tomate y espinaca son re ricas la verdad con una masa y bueno mi chicas seguimos acá en Umahuaca así seguimos de fiesta y estamos esperando a la comparsa así que ya vamos a ir con ellos vamos a ir a tomar vamos a ir a grabar a ver si cuando vean el tema de la fusilada como es que me explican un poco qué significa cuál es el motivo así que bueno ¡vamos! después de 600.000 cuadros creo que estamos llegando literal muy lejos de lo que es el lugar hoy supuestamente las banderas se las saco una vez que se termina la invitación porque la verdad es a todo a todo para poner un poco el concepto más o menos que creo yo que sería la comparsa de invitaciones la comparsa que viene te ha invitado acá a tal lado te dan sala todo que está embebido te ha ido para fusilar que se yo y bueno se termina y se corta todo y se van a otra invitación y bueno que hacen descanso y arrancan de vuelta a tocar y bailan así digamos ahí vamos voy a pedir con Juan Manuel a ver qué está andando ¿qué? ¿eh? ¿licuado? ah, sí allá ¿va esto más? ¿qué tal está aquí? ahí están preguntando si puedo pasar a mostrar puesto que es algo medio íntimo privado entonces yo que me van a pedir permiso a ver si puedo mostrar me dieron el ok así que voy a pasar a grabar y mostrarles un poquito cómo es el tema de la fusilada miren esto de la fusilada son distintos tragos con distintas medidas que se hacen en pareja que se les voy a mostrar a continuación bueno recién pasaba pareja que no quería que muestre pero bueno ahí están todos los licores bebidas son 16 me dijiste ¿no? ah, pueden ser más María María seguimos la invitación ahí pueden ver bueno amigos me vienen cada vas pasa en parejas puede ser tanto hombres como mujeres acá estamos con los dos amigos que se van a fusilar hola ¿qué tal? mi nombre es Trago y este es mi primer Andrés jajajajaja todos los chicos riego en la onda que se me deja firmar ahí queda ahí le llamamos otra ¿puedo gente? me viene a fusilar a ver tío ya no puedo tengo que manejar así es ahí como me fusilo el próximo carnaval pero vengo a fusilar mejor comenzamos vamos 3, 2, 1 vamos siento una fusilada gente algunos me hacen chocando los vasos se conforma el respeto haciendo así competencia y acá los chicos están como compitiendo que grande tenemos un ganador jajajaja vamos vamos no se rindan mi caballero termine y adentro un aplauso un aplauso genios saludos saludos la mejor ídolos bueno gente vamos a ver el posterior a la fusilar amigo ¿cómo andamos? hola ¿qué tal? estamos muy bien bien adormecidos listos para seguir bueno y hasta mañana también tenemos otra invitación y lo esperamos también ¿qué tal? o sea ¿qué trago más te costó? todos los licores todos los licores son muy dulces y se te empalagan y no te dejan avanzar pero bueno hay que seguir y bueno hay que lo importante es que termina y bien y bueno ya vamos a ver si terminamos en el indio tirado un crack desde ya muchas gracias a la familia la gente que me dejó pasar a grabar supuesto que no me pusieron ninguna traba así que muchísimas gracias por eso la verdad que todo salió de genial ¿cómo anda Benjamín? y bueno gente ya por el final de esta aventura espero que les haya gustado el video nos despedimos carajón parza con este paisaje este paisaje hermoso así que nada muchísimas gracias a los pibes a Juanma a Benjam muchas gracias por haber hecho el aguante la pasamos genial adiós no se olviden suscribirse darle like compartir el video loco para más así que nada y bueno te aprecias chingas gente la verdad que no se que más decir muchas gracias soy de Alto Vlog es una fiesta esto loco si no se olviden de comprarse de los grandes pibes por él que no se olviden de comprarse el día de la noche que no se olviden de comprarse ¡Ey! 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 Ya estamos yendo al auto y nos retiramos ¡No! ¡Matro turísticos! ¡Uhhh amigo! ¡Uhh otra vez! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no quiero más! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Muchas gracias, carnal! ¡Muchas gracias! ¡Estamos con Juan Manuel! ¿Vie está el salato o no? ¡No hay nada! ¡Este qué... este qué? ¡Un camino! ¡Salud! ¡Como el tiempo! Nos vemos gente, nos vamos para la casa ¡Muchas gracias!